En tu norte Hoy un domingo fui en la vieja estación Calle cinco y veintiséis lo recuerdo bien La calle está en silencio que guardo los recuerdos, lo sé Tantas tardes he soñado ese mar Tantas tardes que te he visto pasar Fueron tantas las horas que me quedé sin hablar Aroma carnaval Carnaval que me trajo tu nombre El mismo que hoy se va Por calles del silencio Que guardo los recuerdos, lo sé Tantas tardes he soñado ese mar Tantas tardes que te he visto pasar Fueron tantas las horas que me quedé sin hablar Tantas tardes que te he visto pasar Tantas tardes que te he visto pasar Tantas tardes que te he visto pasar Gracias.